Mi nombre es Antolín Polido. He sido brigadista internacional y cooperante durante 30 años. He estado muchos años en los campamentos saharauis y quería haceros algún comentario, sobre todo de las relaciones que tienen las ONGs nacionales españolas con el pueblo saharaui. Bueno, parte de la información o casi toda la información que se saca cuando se está realizando algún proyecto en los campamentos, esa información, esas ONGs nacionales, las pasan normalmente al gobierno, porque son proyectos con dinero público, todas. De las ONGs nacionales, todas. Eso quiere decir que se pasa información muy sensible, que el gobierno español la tiene y luego se las pasa. He estado en el MPDL, Movimiento por la Paz, el Resalme, la Libertad, los campamentos saharauis, llevando proyectos, incluso proyectos tan grandes como de la ECI en el 2005-2006 y 2007, llevando proyectos de más de un millón de euros en temas de alimentarios y de equipamiento. Me mandaron a mí solo al terreno, es decir, a los campamentos refugiados. Apenas pusieron medios, pero bueno, se pudo hacer. Yo tenía previsto quedarme dos años más, pero el MPDL, cuya presidenta era entonces Paquita Sauquillo, eurodiputada del PSOE, cambió al director y puso una directora. Y esta directora, al parecer, yo no era de su agrado. Luego me enteré por qué. Nada más cambiar, la directora se iba a renovar el contrato. Yo me iba a quedar en los campamentos porque había hecho unos proyectos muy interesantes y la Unión Europea no lo habían aceptado, pero me recibí una llamada que en 24 horas tenía que dejar en los campamentos, lo cual tuve que hacer. Y cuando volví a España, antes de hablar con Paquita, que no quiso hablar conmigo, me mandó a la directora. Y, oh, casualidad, la directora me dijo que, por supuesto, que agradecía todo el trabajo que había hecho, pero que yo era demasiado amigo del pueblo saharaui. Y que no tenía esa equidistancia que debía tener. Cuando supe su nombre, me enteré de que era la mujer del embajador de España en Marruecos. Todas las ONGs nacionales, las nacionales, como es Solidad Internacional, MPL, Paz y Terremundo, Mundo VAT, y demás, pertenecen al círculo del PSOE. Todas. Solidad Internacional, la que más, MPL, por supuesto, y Paz y Terremundo, es la que intentan ser la marca blanca y limpia. Pero es exactamente igual. Las ONGs nacionales, incluso las de los sindicatos, las de Comisiones Obreras y UGT, son pro-saharaui. Son, perdón, no son pro-saharaui, son pro-barroquiz, porque el gobierno, no lo pone así, porque el gobierno es el que da las ayudas, da una pequeña ayuda al frente polisario, es decir, a los campamentos, y la mayoría de la ayuda se la lleva en Marruecos. No solamente eso es así, sino que la ayuda que manda a los campamentos es para tener un control de cuánta población hay en los campamentos y los movimientos políticos que hay en ellos. Es decir, que manda cooperantes como si fueran espías. Eso lo digo yo, Antorín Pulido Vázquez. Y es así, porque lo he visto con mis propios ojos. Y sigue existiendo igual. El PSOE es un traidor. Es un traidor no solamente a su pueblo, a los socialistas españoles, sino sobre todo al frente polisario. El PSOE es un traidor desde que Felipe González entró en el gobierno, incluso estando en la oposición. Se vistieron de pro-saharauis, pero ya sabemos dónde terminó Felipe González. Y con eso se dice todo. Y que quede constancia de ello. El PSOE es un traidor al pueblo saharaui. El PSOE es un traidor al pueblo.